Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar, concretamente en el módulo 4, destinado a la musculatura lumbar. En este tutorial vamos a hablar del ejercicio conocido como el pájaro perro, que en definitiva es un ejercicio en el que vamos a movilizar una pierna y el brazo contrario. Este es un ejercicio que en diferentes estudios se ha analizado su nivel de efectividad y por tanto su nivel de activación y se ha comprobado que es efectivo, si bien los niveles de activación que genera en la musculatura lumbar no son excesivamente grandes. Vemos en este trabajo que en función de elevar unas extremidades u otras, recordamos que es la extensión de una cadera y por tanto la elevación de una pierna y el brazo contrario, produce niveles de activación que en este caso concreto no llegan a alcanzar el 20% de la máxima contracción voluntaria. Pero hay otros trabajos con otras poblaciones donde observamos que la realización de este ejercicio genera niveles de activación mayores, de forma que a nivel torácico por movilizar el brazo genera activaciones del 36% de la máxima contracción voluntaria y a nivel lumbar, concretamente en el músculo multifidus, genera niveles de activación en torno al 46%. Estamos hablando en este caso de niveles moderados. El hecho de que haya diferencias entre un trabajo y otro tiene relación con la muestra, con la población en la cual estamos trabajando. Si seguimos avanzando, observamos que estos trabajos de investigación también han analizado cómo influyen, cómo generan actividad estos ejercicios en los músculos que rodean a las pelvis, en este caso en el glúteo medio y el glúteo mayor. Y vemos que hay niveles de activación que son parecidos e incluso algo por encima de lo que generaba en la musculatura lumbar. El glúteo medio tiene una activación en torno al 42% de la máxima contracción, mientras que el glúteo mayor está en el 56%. Por tanto, esa extensión de la cadera me está generando un trabajo de fortalecimiento de la musculatura de los glúteos que va a tener una importancia vital en mantener una adecuada postura corporal. Una vez conocemos que se trata de un ejercicio efectivo con trabajos recientes, recurrimos también a trabajos anteriores, en los que volvemos a observar que tanto para la zona torácica que tenemos en azul como para la zona lumbar que tenemos en rojo, este ejercicio genera niveles de activación que son suficientes para generar un estímulo que me permita aumentar la resistencia muscular. A nivel lumbar oscilamos en el entorno del 30% de la máxima contracción voluntaria, pero es destacable que el movimiento del brazo está generando una activación del erector espinal torácico que está cercana al 47% de la máxima contracción voluntaria. Es preciso establecer también cuál es la seguridad del ejercicio y por tanto las cargas que genera. En este trabajo del año 1998 podemos observar que al realizar este ejercicio ya movilicemos derecha e izquierda por un lado y luego cambiando, vamos alternando, nos encontramos con cargas compresivas, recordamos que las cargas compresivas son esas que tienden a aplastar una superficie sobre otra están en el entorno de los 3000 N. Es importante tener presente que si se realiza bien el ejercicio, la columna vertebral lumbar especialmente está alineada, mantiene una lordosis fisiológica muy parecida sino igual a la que se tenía en bipedestación, lo cual permite que esas cargas se doleren mejor y se repartan entre las diferentes estructuras vertebrales. Continuamos avanzando en cuanto a que el ejercicio lo podemos ejecutar de diferentes formas. En este caso tenemos un estudio donde se evalúa el nivel de activación si solo elevamos el brazo, si solo elevamos la pierna, si hacemos elevación de brazo y pierna contralaterales y si hacemos el ejercicio con un abdominal bracing, recordamos que un bracing era una activación voluntaria isométrica de ligera moderada de la musculatura abdominal y vamos observando como en función de ir implicando a mayor cantidad de estructuras y más acciones el ejercicio va siendo más efectivo. Movilizar solo el brazo para la zona lumbar y para los glúteos es lo menos efectivo, pero es importante aprender el ejercicio y empezar por partes. Conforme voy cambiando, en este caso paso a movilizar la pierna, la activación muscular, lumbar y glútea, lógicamente va aumentando. Cuando hago el ejercicio con pierna y brazo contralaterales tenemos mayor nivel de efectividad glútea y si hago un abdominal bracing también se genera un aumento de la activación en la musculatura lumbar. No solo abdominal porque lo estoy haciendo de forma voluntaria, sino que la musculatura lumbar y glútea también se va a activar más en la ejecución de este ejercicio. En los tutoriales prácticos hemos podido hacer este ejercicio dibujando, por decirlo así, cuadraditos con el brazo y la pierna. Se puede hacer de forma aislada, primero solo brazo, después solo pierna y una vez que lo aprendemos lo combinamos. ¿Qué ocurre al hacer estos movimientos cuando ejecutamos el ejercicio? Una vez que llegamos a la posición final y procedemos a mover el brazo y la pierna en ese sentido, pues que se produce un aumento importante de la activación muscular tanto a nivel de la zona lumbar como muy especialmente en el glúteo mayor y el glúteo mediano. Por tanto, es una estrategia para poder aumentar la efectividad de este ejercicio, pero es necesario enseñarlo porque es más complejo que el ejercicio tradicional. En este sentido, nos preguntamos si hacer la extensión de una pierna y brazo contrario en el suelo o apoyándonos en un balón genera alguna diferencia. Pues hay trabajos que han valorado hacerlo de una forma y otra. En este caso vemos un trabajo que lo realizan en esa disposición elevando una pierna y el brazo contrario hasta llegar a la horizontal, en el que encontraron que se producen niveles de activación que generan suficiente nivel de actividad para que el ejercicio sea efectivo y por tanto es una opción interesante. Pero hay también otros trabajos donde se ha valorado ese nivel de activación ejecutándolo en esta posición y nos encontramos que cuando se compara una población que es joven y sana y vemos cómo se activa el ejercicio de hacerlo en suelo a hacerlo en balón, no hay grandes diferencias entre una situación u otra. Pero sí que tenemos que tener en cuenta otras cuestiones. Y es que al hacerlo en balón, las activaciones musculares son más constantes, hay menor contracción muscular, quiere decir que hay menor cantidad de grupos musculares activándose que cuando se hace en el suelo, hablamos de una activación simultánea de grupos musculares que hacen acciones contrarias. Y todo ello, que en principio podría parecer algo negativo, nos puede ser interesante cuando estamos con personas principiantes o personas con problemas en la espalda. Porque al hacerlo con un balón, esas características que decíamos que tiene el ejercicio producen una menor carga de raquidia y esa menor carga de raquidia es algo interesante para determinados momentos a la hora de fortalecer la musculatura lumbar. Por tanto el balón sí, es una alternativa interesante y es aún más interesante cuando nos encontramos con esas personas que empiezan a ejecutar estos ejercicios o que han tenido algún tipo de alteración en su columna vertebral. Continuamos indicando que cuando hacemos el ejercicio, su ejecución es importante, tenemos que prestar atención a cómo se realiza porque no es fácil realizarlo de primeras de una forma muy correcta y hay que introducir un proceso de enseñanza. Una cuestión básica es que al elevar el brazo y la pierna, estas lleguen a un punto donde no superen la horizontal. Porque eso tendría una serie de consecuencias en el movimiento de las palancas que aumentarían los niveles de carga de raquidia. Otro aspecto importante es que una vez que se alcance esa posición, se mantenga entre 6-8 segundos para que sea más efectivo el ejercicio. Si hacemos un abdominal bracing, recordamos, una activación voluntaria abdominal nos permitirá mantener el raquidia alineado con mayor facilidad. El ejercicio va a generar mayor nivel de activación porque manteniendo además un raquidia alineado, las cargas que se producen se reparten mejor entre las diferentes estructuras. Hay mayor margen de seguridad. Y finalmente, si tenemos principiantes, es mejor empezar poco a poco y luego vamos uniendo. Primero hacemos solo el trabajo del brazo, luego hacemos solo el trabajo de la pierna para posteriormente combinar brazo y pierna contraria y una vez que se domina eso, poder entrar en otra serie de acciones como el dibujar cuadraditos con el brazo y la pierna de forma alternativa y simultánea. ¿Qué pasa si subimos la pierna demasiado? Pues ahí vemos en la imagen cómo se produce una inclinación de la pelvis. Observamos ahí el ejecutante y al elevar la pierna la pelvis se inclina hacia un lado, rota la zona lumbar y si subimos demasiado y se hace un movimiento balístico lanzando la pierna hacia arriba con mucha velocidad, aumenta la lordosis lumbar y perdemos esa alineación de columna que debemos mantener en la ejecución del ejercicio. Otro error frecuente se va a la zona torácica y es que cuando elevamos el brazo se produce un aumento significativo de la cifosis y por tanto un aumento de las cargas porque colocamos las articulaciones intervertebrales torácicas en flexión. debemos mantener alineadas todas las estructuras, ráquiz lumbar, ráquiz torácico, ráquiz cervical, manteniendo la mirada hacia el suelo y la pelvis también en una correcta posición sin que haya un exceso de anteversión y también sobre todo que no haya esa inclinación que se produce cuando no se domina el ejercicio. Con todo ello llegamos al final de este tutorial sobre el ejercicio del pájaro perro que nos permite trabajar la musculatura lumbar dentro de este módulo 4 del MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.